Hola hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Mientras que muchos fans de Demi Lovato estaban completamente seguros que esta pandemia había resultado una bendición para la cantante, porque no solamente había regresado de una gran sequía musical, sino incluso había encontrado el amor iniciando una relación con el actor Max Erich y hasta comprometiéndose con él, bueno pues al parecer con el paso de las semanas las cosas fueron cambiando y la historia no ha terminado tan bien. Demi Lovato actualmente se encuentra soltera y ahora un fuerte rumor la vincula nada más y nada menos que a su ex amiga de Disney, Selena Gomez, ya que aseguran que su ex prometido tiene precisamente la mira puesta en Selena. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos ex de Demi Lovato. ¿Intenta acercarse a Selena Gomez? Bueno pues eso es el fuerte rumor que está sonando en las redes sociales y sinceramente no podría resultar más enredado y maquiavelo. Y es que algunas personas aseguran que la razón por la que Max Erich comenzó una relación en primer lugar con Demi Lovato era por dos motivos, el primero obviamente llamar la atención y obtener un reconocimiento mayor por parte del público, pero el segundo y más extraño era acercarse a su verdadero objetivo, este es Selena Gomez. Para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, déjame que te haga un rápido recuento. Resulta que Demi Lovato informó hace ya algunos meses que se encontraba sumamente enamorada del actor Max Erich. Después nos enteramos que incluso ya vivían juntos. Por último, ellos confirmaron su relación a través de unas tiernas imágenes en el video musical Stout With You de Ariana Grande y Justin Bieber. Sin embargo, en cuestión de semanas todo esto cambió. Demi Lovato canceló su compromiso con Max en el mes de septiembre, y aunque no proporcionó ningún motivo exacto de por qué había tomado esta decisión, los rumores aseguran que Demi se dio cuenta que Max no era la persona que ella se imaginaba, que jamás había mostrado sus verdaderas intenciones con ella, y que cuando ella se dio cuenta que él tan solo la estaba utilizando, pues en ese momento dijo, ya no te quiero en mi vida. Algunos aseguran que Max tan solo fingió el afecto hacia Demi Lovato, porque supuestamente se encuentra obsesionado con Selena Gomez. Si recuerdas, durante la relación de Demi Lovato surgieron varios videos y fotografías que incluso se volvieron virales, en donde se afirmaba que Max había hecho referencia y manifestado su gusto por Selena Gomez en diversas ocasiones. De hecho, hubo un cierto punto en el que supuestamente dijo que incluso quería casarse con ella. Demi Lovato y Selena Gomez ya no son las mejores amigas, y eso no es ninguna sorpresa para nadie. Demi Lovato confirmó que efectivamente no sentía mayor amor o aprecio por Selena Gomez, más que como una vieja amistad. Ella dijo, cuando creces con alguien, siempre lo amarás, pero en este momento ya no soy amiga de ella. Para agregarle un poquito de más leña al fuego, Max Eddish recientemente compartió una publicación en Instagram, donde escribió, De inmediato los fans no pudieron evitar notar que esta línea se parece bastante a uno de los últimos sencillos de Selena Gomez en la canción Boyfriend, en donde efectivamente ella dice, De hecho, uno de sus seguidores incluso se dirigió a la sección de comentarios y escribió, Quedan algunos buenos como haciendo obvia referencia a la continuación de la letra de la canción. Si bien es cierto que esto podría ser considerado una mera coincidencia, dada la historia de este chico con Demi Lovato, bueno, para algunos no se trató de un movimiento inocente por parte de Max, sino realmente se trató de algo intencional para llamar la atención de Selena. ¿Será cierto? Y de ser así, ¿crees realmente que Selena en algún momento voltee sus ojos hacia Max? Me encantaría saber qué opinas al respecto. La verdad, yo lo único que espero es que con todas estas acciones por parte de Max no produzca algún rencor entre Demi Lovato y Selena Gomez. Ahora sí, esto es todo. Pero espera, antes de terminar te invito a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, un canal con contenido genial y datos súper alucinantes que no podrás creer que sean ciertos. Recuerda, Tu Cosmópolis, contenido para gente inteligente. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.